Hola, y muy buenas. Los videojuegos son una forma de entretenimiento interactivo que ha evolucionado considerablemente desde sus inicios en la década de 1970. Involucran a los jugadores en una variedad de experiencias, desde aventuras épicas y deportes hasta simulaciones de vida y rompecabezas. Sin embargo, existen juegos con una historia o temática muy oscura para ser un juego. Hoy te traigo todos estos juegos para ti, así que ponte cómodo y comencemos. Omori es un videojuego de rol desarrollado por Omocat y lanzado en diciembre de 2020. El juego sigue la historia de un niño llamado Omori que explora un mundo surrealista conocido como It Space Espacio Blanco, y un colorido mundo paralelo con sus amigos. El juego presenta una mezcla de exploración, resolución de acertijos y combates por turnos al estilo de los juegos de rol clásicos. Los jugadores deben navegar por diversos entornos, interactuar con personajes no jugables y enfrentar enemigos en combates estratégicos. Omori trata temas serios como la depresión, el aislamiento, la culpa y la recuperación emocional. La historia profundiza en la mente del protagonista y explora como lidia con sus emociones y experiencias traumáticas. Un juego que trata temas serios y delicados en la actualidad. Bendy and the Ink Machine es un videojuego de terror y acción en primera persona desarrollado por Joey Drew Studios. La historia del juego se desarrolla en un estudio de animación en ruinas, donde el protagonista, Henry Stein, debe enfrentar criaturas macabras y resolver misterios para descubrir los oscuros secretos del lugar. La narrativa y la atmósfera del juego son lo que lo hace perturbador. El juego comienza con Henry Stein, un ex animador del estudio Joey Drew Studios, que recibe una invitación de su antiguo jefe, Joey Drew, para visitar el estudio. Cuando Henry llega, encuentra el lugar en ruinas y descubre que Joey había estado trabajando en una máquina de tinta. A medida que explora, Henry activa la máquina de tinta y libera a Bendy, un personaje de dibujos animados que se ha convertido en una monstruosidad demoníaca. El tema de que el animador haya hecho un pacto satánico, le agrega oscuridad a la trama de este título. Yandere Simulator es un videojuego desarrollado por Alexander Stuart Mahan, conocido en línea como Yandere Dev. El juego trata sobre lo que se menciona en el título, ser una Yandere. Este término se traduce como estar loco o loca por alguien, en pocas palabras, ser un psicópata por amor. Este juego nos mete en el papel de una joven llamada Ayano Aisy, apodada Yandere Chan. Su objetivo principal es eliminar a cualquier rival romántico que intente acercarse a su amor platónico, taroyamada, conocido como Senpai. El juego ofrece múltiples métodos para deshacerse de las rivales, que van desde el, directo, hasta la manipulación para hacer que parezca un accidente o inducir al, el jugador también debe equilibrar sus actividades escolares y mantener una fachada de normalidad para evitar sospechas. El desarrollo del juego ha sido largo y ha enfrentado varias controversias. Yandere Dev ha sido criticado por la lenta progresión en el desarrollo, así como por su manejo de la retroalimentación y comunicación con la comunidad. Además, la temática del juego ha sido objeto de debate debido a su contenido violento y perturbador. American Mg's Alice. Es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Rogue Entertainment y publicado por Electronic Arts en el año 2000. El juego es una oscura reimaginación de la clásica historia de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. La trama comienza con un trágico incendio que destruye la casa de Alicia Liddell y mata a sus padres y su hermana. Alicia es la única superviviente del incendio, pero queda profundamente traumatizada por el evento. Debido al trauma, Alicia intenta, y es internada en el Rutledge Asylum, un sanatorio mental. Mientras está en el sanatorio, Alicia cae en un estado catatónico y sufre de un profundo sentimiento de culpa y dolor. Durante este tiempo, Alicia es transportada de nuevo al País de las Maravillas, un mundo que ahora está devastado y corrompido, reflejando su mente perturbada. American Mg's Alice es una historia profunda y oscura que explora temas de trauma, culpa y redención, una historia retorcida de una Alicia consumida en su mente. Paranormal HK es un videojuego de terror lanzado en 2020. La historia sigue a un equipo de jóvenes creadores de contenido que producen videos sobre fenómenos paranormales para su canal de YouTube llamado Beyond the Invisible. Deciden investigar una antigua leyenda urbana en el distrito de Kowloon, en Hong Kong, específicamente en un área conocida como el Pueblo Muralla de Kowloon, un lugar famoso por su historia oscura y densa población. El juego comienza con el equipo filmando en un festival tradicional. Durante la filmación, ocurre un incidente extraño y la protagonista, Kati, se pierde en una dimensión paralela llena de horrores sobrenaturales. A medida que avanza, Kati descubre que está atrapada en una versión retorcida de la realidad, donde fantasmas y otras entidades paranormales las echan. El juego puede parecer el típico juego de terror, pero su ambiente, estilo y banda sonora le otorgan una sensación extraña y hacen que uno sienta que algo siempre va mal. Muchos que lo han probado dicen que es una experiencia verdaderamente perturbadora. Teresia es un videojuego lanzado para la consola Nintendo DS. El juego se divide en dos historias diferentes, Diar Emile y Diar Martel, que están interconectadas y exploran temas oscuros y complejos. La historia sigue a Leanne, una joven que despierta sin recuerdos en una instalación subterránea desolada, con solo una carta de su madre, Emile, que la insta a sobrevivir y escapar. Mientras explora, resuelve puzles y evita trampas, Leanne recupera fragmentos de memoria y descubre que ella y su madre formaban parte de un grupo de científicos, trabajando en una cura para una enfermedad utilizando métodos éticamente cuestionables, incluyendo experimentos en humanos. Leanne se da cuenta de que la instalación está llena de restos de estos experimentos fallidos y que ella misma fue un sujeto de prueba. Emile, en un intento de salvar a su hija, cometió actos atroces. Al final, Leanne debe confrontar la verdad sobre su madre y decidir si puede perdonarla o condenarla. La historia de Teresia explora temas de culpa, redención, sacrificio y la naturaleza humana, mezclando terror psicológico y drama emocional para crear una experiencia de juego inmersiva y profunda. Revenge of the Colon nos pone en el papel de un doctor, pero no de cualquier doctor, sino de uno que realiza colonoscopias. En el juego, debemos atender a 5 pacientes que presentan malestares extraños en el colon. La perspectiva del juego es en primera persona, mostrando todo lo que ocurre dentro del colon, con cosas raras y asquerosas. El juego es grotesco y extraño, con un final que deja alucinando a cualquiera. Sin duda, una de las aventuras más bizarras. Hello Charlotte es una serie de juegos independientes desarrollados por la creadora de juegos heteráne. La serie es conocida por su estilo visual distintivo, su narrativa surrealista y su exploración de temas profundos y oscuros. Este juego se divide en tres episodios. En el primer episodio, los jugadores conocen a Charlotte Wiltshire, una chica que vive en una casa extraña con compañeros de cuarto inusuales. Los jugadores toman el control de Charlotte y navegan por su vida cotidiana, que incluye tareas escolares y la interacción con varias entidades misteriosas. A medida que avanza el juego, se revela que Charlotte tiene un pasado oscuro y que su mundo está lleno de deidades y criaturas perturbadoras. A medida que avanza la serie, la línea entre la realidad y la fantasía se vuelve cada vez más borrosa. Los jugadores a menudo se sienten desorientados, sin saber qué es real y qué es producto de la mente de Charlotte o de las deidades. Esta descomposición de la realidad es un elemento clave para crear una experiencia psicológicamente perturbadora. Actual Sunlit es un juego que, más que ser perturbador con música tétrica, nos da un golpe de realidad. El juego nos pone en el papel de Evan Winter, un joven profesional obeso y solitario con una grave depresión. El juego nos llevará a tomar diferentes decisiones, y al principio puede parecer un juego genérico. Sin embargo, cuando leemos que nuestro objetivo es que Evan no sé, se vuelve más oscuro. Evan se enfrenta a la abrumadora realidad de su vida. A lo largo del juego, se revela que Evan se siente atrapado en un ciclo de insatisfacción y desesperanza, tanto en su vida personal como profesional. A pesar de los pequeños momentos de interacción y reflexión, Evan no logra encontrar una salida a su sufrimiento. El final es de lo más triste y nos hace ver cómo no logramos nuestro objetivo. El juego termina con Evan viendo el atardecer, despidiéndose de todo, y mostrando cómo nunca pudo reflexionar y buscar una salida mejor, arrojándose al vacío. Sin duda, actual Sunlit es un juego que logra exponer una cruda realidad que viven millones de personas en la actualidad. Los James Games o Juegos de James son una serie de juegos extremadamente extraños y perturbadores. Solo hay que leer los títulos de algunos de estos juegos para hacerse una idea de qué tratan. Battle One World. En este juego, el objetivo es encontrar el útero de Dios. Así es, el juego nos pone puzles que debemos resolver poco a poco para llegar a dicho útero. Las imágenes y situaciones del juego son tan extrañas que a menudo no se entienden del todo. Discover My Body. Según la descripción del juego, en el año 2040, los seres humanos buscan soluciones cada vez más extrañas con la esperanza de encontrar conexión y comunidad. En este juego, descubriremos cuerpos de maneras muy inusuales y perturbadoras. Estos son solo algunos de sus juegos, cada uno más perturbador y extraño que el anterior. Incluso el creador nos advierte que lo que veremos no será nada agradable. Sin duda, es un creador de lo más peculiar y original. How Fish is Made. Es un breve juego narrativo en el que te abres camino por el mundo como un pez que debe tomar una decisión difícil. Constantemente te preguntan de qué lado estás. ¿Arriba o abajo? Sin embargo, nunca se explica qué es arriba o abajo ni por qué es importante. Algunos peces creen saber que arriba es la respuesta, mientras que otros están igualmente seguros de que abajo es la opción correcta. Desde el principio, si tienes una opción en mente, te reafirmas, pero luego dudas durante todo el viaje. Al final del juego, no importa qué decisión hayas tomado. No cambiará el desenlace más bizarro. Sin embargo, si te mantuviste firme en tu respuesta, te compensarán agradeciéndote que no te dejaste influenciar por terceros. El juego contiene momentos tétricos y muy raros, hasta el punto de que se advierte al principio sobre estas escenas perturbadoras y desagradables. Por todo esto, How Fish is Made se gana a un lugar en este nivel. Simplemente raro. Am on the Sleep es un videojuego en primera persona. El juego se centra en un niño de dos años que explora su entorno mientras experimenta sucesos extraños y aterradores. El juego comienza con el protagonista, un niño pequeño, celebrando su segundo cumpleaños. Su madre le da un regalo, que resulta ser un oso de peluche parlante llamado Teddy. Poco después, el niño se va a dormir, pero se despierta en medio de la noche cuando algo lo arrastra de su cuna. A partir de ahí, el jugador controla al niño mientras explora su casa en busca de su madre, acompañado por Teddy, quien le proporciona consuelo y luz en la oscuridad. Estos monstruos o perturbaciones no son más que la representación del doméstico que sufre la madre del niño todos los días. Debido a la inocencia de la mente del niño, se le presentan de esta forma. Es un juego que logra ponernos en la piel de los infantes cuando sufren este tipo de situaciones. Toymaker, es un juego de Lost Media que se presentó como auténtico. La historia comenzó en un foro italiano al 20 de junio de 2013. Mateu, el autor, afirmó que encontró esta historia en un foro japonés antes de que fuera eliminada. La historia, escrita por Kenjiro, narra cómo compró un juego llamado Toymaker en un mercadillo japonés en 2010 por 20 dólares y lo olvidó hasta 2013. Al intentar jugarlo, Kenjiro descubrió que el botón iniciar juego no funcionaba, así que pidió ayuda en un foro japonés. Un chico en internet le envió un ejecutable del juego. Kenjiro advirtió que el juego era problemático y siniestro, con gráficos y sonidos deficientes. En un correo a Mateu, Kenjiro envió capturas de pantalla mientras esperaba enviar el juego completo. El juego generó curiosidad y misterio en la comunidad de 4chan y el foro italiano. Aunque inicialmente se pensó que el juego era real, el 20 de noviembre de 2019, Mateu reveló que él mismo creó el juego en 2013, inspirado en el creepypasta de teatre. Sin embargo, algunos creen que existió un juego similar, dejándote a ti la última palabra. Walk, Waruko en japonés. Se trata de un juego hecho por Haunted PS1. En el cual nos pone en la piel de una niña japonesa que al parecer regresa muy noche de la escuela, tenemos que encontrar 200 yenis para poder así comprar algo para beber en una máquina expendedora. Lo perturbador viene cuando el juego empieza a dar sonidos extraños y con la estética fotorrealista que da el juego nos empieza a cuestionar si alguien nos vigila. En eso. Rápidamente tenemos que buscar una salida para llegar sanos y salvos a casa sin que esta entidad demoníaca y extraña nos atrape. Si llegamos a casa, se nos presentará en la televisión de casa una serie de mensajes, que si los ignoramos y salimos terminaremos muertos. En cambio, si escribimos un código morse que está oculto en el juego, se nos enviará a una especie de bosque que al final nos estará esperando la entidad y nos terminará llevando. Muchos le han buscado significado o tan siquiera historia al título. Algunos mencionan que es la representación de lo que ve un niño en la oscuridad cuando no la hay, o si, sin duda un título enigmático. World of Horror, de inspiración lovecraftiana y con imágenes que oscilan entre la repulsión, la inquietud y el horror, nos pone en el papel de un personaje dispuesto a desentrañar los misterios del pueblo costero de Shiokawa antes de que un dios primigenio se levante y acabe con el mundo tal y como lo conocemos. Este título presenta un interesante estilo retro inspirado en obras clásicas de horror. Cada imagen, ya sea por los enemigos, los escenarios o la interfaz, evoca un Japón inquietante. Las imágenes y enemigos perturbadores de este Japón tétrico nos generan una sensación extraña al jugar. Los momentos perturbadores y las imágenes tétricas y extrañas hacen que el jugador se sienta incómodo, haciendo que World of Horror sea un título verdaderamente perturbador. Exit Mask es un juego de terror psicológico en primera persona creado por Steph Pinto. El juego explora patrones de pensamiento obsesivo y compulsiones, sumergiendo al jugador en un mundo surrealista en blanco y negro lleno de imágenes macabras que representan pensamientos intrusivos y el lado más oscuro del ser humano. Inicialmente, el juego no presenta un contexto claro ni parece contar una historia coherente. Su principal objetivo es perturbar la mente del jugador. Según palabras del creador, te hace sentir en un estado extraño y perturbado, sin entender realmente lo que está ocurriendo en la pantalla. Sin duda, es un juego raro y sombrío. Ben Will, es un animador, artista visual y youtuber británico. Will es conocido por sus animaciones digitales y trabajos impresos que evocan mundos perturbadores y emociones de otro mundo. En 2021, salió un juego de características mórbidas y extrañas. El título se llamaba Mixing Words, el cual supuestamente estaba perdido o era lost media de las creaciones de Will. Este título contenía varios elementos de carácter tétrico y raro. Se mostraban imágenes no concisas con música de fondo que taladraba tus oídos con una melodía de lo más extraña. Las personas no sabían a qué se debía este título perturbador, incluso para ser del mismo Will, y por qué se consideraba lost media. Tan solo había un video de Youtube con menos de 1500 visitas que mostraba el gameplay. Hasta la fecha, en un subforo de Reddit se encontró el enlace para jugarlo. Sin duda un título extraño incluso para las obras de Ben Will. En el foro anónimo 4chan, alguien publicó un mensaje en la sección de videojuegos, barra b barra, diciendo que había adjuntado un juego de miedo parecido a Slenderman, junto con capturas de pantalla creíbles del juego. El juego resultó ser un laberinto con una atmósfera deprimente, no relacionado con Slenderman y de los más tétrico. Recordaba al salvapantallas del laberinto de Windows 95. Un tiempo después, alguien que decía ser el autor del post original comenzó a publicar capturas de pantalla mostrando personas a través de sus webcams, manipulación de sus ordenadores y datos privados como cuentas bancarias y de redes sociales. Los usuarios descubrieron que el juego era en realidad un virus troyano, rat, permitiendo al creador acceder y controlar remotamente sus ordenadores. El juego por sí solo era perturbador debido a las imágenes que se mostraban, y aumentó más ese ambiente tétrico al saber que una persona te estaba viendo a través de tu webcam, sin duda de lo más perturbador. Las redroms, conocidas como habitaciones rojas, son una de las cosas más enigmáticas y oscuras del internet. La página web es simple, te pone en primera persona asimilando un videojuego, pero cuando se nos presenta a una persona atada y siendo vista por nosotros, el espectador, nos pone opciones de... hacia la persona. Muchas personas lo han llamado el sarsatán de la web profunda, haciendo que la palabra tétrico se quede corta para describir esto. Así que dime, ¿te atreverías a probar algunos de estos juegos? Comenta, y sin nada más que decir, yo soy el brócoli, y nos vemos en el siguiente video, chao.